Bueno, pues así vamos entrando a lo que es ABC Deportes y ABC Noticias, aquí donde ahora estamos laborando ABC Deportes de Bobby Roll. Vamos a ver cómo están ahí adentro. Que nos visita, oye es que es tan cierto que nos invitó a almorzar, ya ando preocupado. Sí, vamos a la Tacos Lucas. No, 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 espérate, pero a almorzar. No, no, señor, mejor pásale, ahorita vamos, ahorita vamos a la Tacos Lucas, gracias. Oye, mira, gracias por participar. Sí, oye, después del programa siempre llegan ustedes, ¿verdad? Claro, señor. Llegas con este señor, ¿cómo se llama este que está conmigo? Guerra. Guerra, ah, ok. Tú eres el programa, ¿cómo se llama el programa que sigue después del despeque con el papirri? ¿Después? Sí. No, de ahí salen todavía dos. No, pero ustedes. Ah, nosotros, nosotros hacemos, pues hacemos que son, son cuatro o cinco programas, tú papirri. ¿Cómo se llama el que sigue? Le pregunto una cosa y me contesta lo que quiere. Este programa, ¿cómo se llama? Este es el Estadio ABC. Estadio ABC, ahí está. Espérate, compadre, esto es el patrocinador. Déjalo para ver si también trae. Estadio ABC, compadre. Aquí estamos con Andrés, que ahorita está en el baño, o no sé dónde esté, pero no ha llegado. Este, nosotros seguimos acá de papirrol y vamos acá con, aquí dejo mis cosas. Traigo los audífonos de lujo. Sí, compadre, hasta me siento futbolista con audífonos, nae. Sí. Aguantando. Ay, perdón. Y ahí llegó el señor. Y hice nada más mi relaje. Vámonos. Y para el payón. ¿La cabina, o no? No sé. ¿Dónde está aquí el hombre? Aquí estamos, aquí en la cabina, aquí se maneja todo lo de producción, ¿no, compadre? Por Dios. Aquí es donde se mandan todas las redes de ABC Deportes, se ponen patrocinadores y todo, y allá está la consola de audio. Aquí seguimos de papirrol en ABC Deportes. Seguimos aquí en ABC, mira que hay otra cabina. Jamás es volar y los putíes, agregó el escrito. Están trabajando, mira. Claro. Oiga, usted es la que siempre que empezamos nosotros, no me cierra la puerta porque se oye muy fuerte o qué. Sí, se escucha muy fuerte su voz, entonces cuando estamos grabando nosotros, se filtra la voz de quien está en la sala. Jamás es lo que grito, a ver si se acuerda, que grito. Bonito el despeque. Ya saben más, pero más, Lisa, empiezo a gritar y no la puerta abierta, ahorita va a pasar y la va a cerrar. ¿Qué es lo que graban aquí? Estamos editando los audios que van a salir en el noticiero de la tarde. Ah, sí, sí. Ah, es ABC Noticias. Exacto. Junto con este, con las cabinas, entonces hay muchas cabinas. Sí. Aquí vemos a la chica editando. ¿En qué programa edita, oiga? Eh, se llama Sunforge. Sunforge. Ajá. Ah, ok, para editar la voz más que todo, pues es pura voz, ¿no? Sí, es la voz. Ya está, bueno, les dejamos, como pueden ver, tienen cactuines. Y de plástico ya, porque los otros también se cosechaban. Pues dejamos que sigan trabajando, seguimos aquí en ABC. ¿Cómo no vería si en ABC Noticias? Baja violencia en México al 17. ¿Ustedes me creerían si estuviera aquí? Bueno, bueno, están en vivo aún. ¿ABC? Ay, ya tienen guitarra y todo, compadre. ¿Se están preparando, se están preparando para una entrevista o algo? Sí, pues andábamos viendo a quién nos topábamos. Y traíamos la guitarra por si las dudas. Y porque ven, compadre, vente para acá. ¿Qué es lo que van a tocar en la guitarra? O no me digas que, o tú mero tocas, compadre. Yo mero soy el bueno, yo soy aquí todo manager, cantante, todo junto. Todo, compadre, todo el de los contratos y todo. Todos lo aventamos aquí. Es un hombre para toda la raza, que lo sigan. Joaquín Medina, a sus órdenes. ¿Qué es lo que andas tocando, compadre? Corridos ahí, rapaz. No, es, es, es. Tumbados y todo. De todo, de todo. Tócanos algo de lo que traes tú así para que la gente te conozca. ¿Qué será bueno? ¿Por qué te quiero enviar? Yo ya no estoy dolido, dolido. Quizá un poquito arrepentido y digo que ya no seremos ni amigos. Pero borracho que hizo un mensajito, te tiro hoy. Dime qué sientes, sientes. Me hables y no te contesté y cuentes. Y yo no tengo memoria por verte. Y ahora está pagando boleto pa' verme. Hay que dar un pedacito pa' que sepan. Ahora sí, para que te siga toda la gente, ¿cómo te podemos buscar? Joaquín Medina off, así me encuentran en todas mis redes sociales, pa' que vayan directiví pa' allá. Ahora es como directiví, lulú. Ah, compadre. Y ahora sí, antes, ahora tienen que comprar boleto pa' verte. Sí, ahora sí, le tocó. No es de otra. No es de otra. O que me busquen en el YouTube. Ábrale, compadre. Ahí lo seguimos. Nosotros seguimos aquí en ABC, donde, ay, mira cada personalidad que nos encontramos. Seguimos de papirón. Gracias. Ya estamos, venimos entrando. Ay, cumpleaños. ¿Por qué me tuvo que ver ahora todo el mundo? Mira, para que vean qué ambientado está aquí. Flores, ¿quién le mandó flores? Mi amiga. Amiga. Sí, allá está. Ella le mandó y trae pastel. ¿Dónde va a ser el? ¿Van allá a cantarle las mañanitas? Vamos para ustedes, síganla. Vamos, vamos. Oye, mira qué bonito está el ambiente aquí. Todo el mundo, pasteles y flores y todo. Oiga, ¿y su pelado no le mandó nada? No, no tengo. Ay, pero la amiga dijo, para que no te sientas mal, te mandó. No lo creo. Ya está. Buenas, ¿qué tal? Es muy serio aquí todos. Nosotros estamos acá. Ahorita le trae igual del grupo, también si quiere, para que le traje las mañanitas y ahí lo tenía. Mira cómo está toda la gente trabajando. Oiga, ¿usted está aquí trabajando para quién? Aquí para la ABC. Estoy redactando, revisando las reuniones de transición de San Pedro. Ah, ¿pero noticias? Noticias, sí. Noticias, aquí están cada quien tiene aquí su área diferente. Sí, aquí andamos. Oye, ¿sí se llevan bien? Sí, hay armonía. Hay armonía, alegría y amor, diría mi manita. Diría, sí, la muñequita. Mi manita, apóyame manito. Ya estamos con el pastel. Mira, ya llegó la chica a su lugar. ¿Cómo se sabía que cumplía años ella? Sí, en la mañana. No, todo el día cumpleaños, no nada más en la mañana. ¿Qué le regaló? No, no, no traje regalo. ¿Por qué? Todo el día está sentada aquí al lado de ella y no le puede traer algún dulcecito o algo. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo diríamos caballerosidad de los hombres? Una disculpa. ¿Disculpas aceptadas o no? Sí, no importa. Es bien serio, vean, no habla. Sí, es bien serio. Por eso lo pusieron aquí en medio. Mira, aquí está la señorita. Señorita, ¿usted sabe cuándo cumple años su compañero? Sí, ya cumplió. ¿Cuándo cumplió? Él lo sabe. ¿El qué? Él lo sabe. Ah, él lo sabe. Mira, es lo bueno que no te dicen mentiras, pero tampoco te dicen la verdad. Seguimos nosotros de este lado. Mira, nos estamos metiendo para todos lados. Ni yo había llegado aquí porque estoy en deporte. Hola, señoritas, ¿cómo están? Voy a pasar. Quiero pasar, oiga, ábrale. No me dejan pasar. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están ustedes acá encerradas? Porque estamos trabajando. ¿En qué trabajan? ¿En qué área? En el área digital. ¿Y a poco va a regalar boletos? Sí. Si los quieres, se los regalo. ¿Esos boletos son? Ahí dice. No las llego, oiga, porque traigo estos lentes de mosca y veo como mosca. Parque Fundilla pasó eso, ¿no? No, es mañana. ¿Qué son? Ahí dice el evento. Dele, le compadre. Ayúdeme, oiga, ya estoy grande. Tecate Food Truck Fest 2024. El gran evento. Va a estar Cumbia Kings y muchos más. Tecate Food Truck. Sí, es un evento de aquí de la empresa. Oiga, denme uno para regalarles en las páginas. ¿Qué le parece? Los cinco. Los cinco. Miren lo que tenemos para todos ustedes. Esto ponlo ahorita de volada, compadre. Cinco boletos para que se vayan a ver. ¿A quién? A Cumbia Kings y a otros más. No recuerdo quiénes son. Además se acuerda de Cumbia Kings, ¿verdad? Es que son los únicos que me gustan. ¿Qué canción le gusta a Cumbia Kings? Todas. ¿Sabes? También, también esa sí me gusta. Ya estamos. Oiga, que es cierto que aquí la señorita tenía de protector de pantalla en su computadora a Peewee. Ay, no. ¿Quién es ese? Ya nadie se acuerda de Cumbia Kings. Ya nadie se acuerda de Cumbia Kings. Decían Peewee porque estaba chiquito. Ya está más grande que uno. Pero bueno, las dejamos trabajando. Nosotros nada más nos vinimos. Fíjense que nos sirvió. Cuando tenga boletos, aquí estoy en deportes, oiga. Y ahí se los regalamos en las redes. ¿Sí sabe que estoy aquí en deportes? Sí, ya sabía. Ya sabía. Mándeme boletos. ¿Por qué no le hablan al papil? Dijimos, gran idea traerlo. Qué bueno, gracias. Aquí lo que podamos apoyarlas. ¿Ustedes son los de los eventos, entonces? No, de redes sociales. Ella es jefa de los reporteros y yo de las redes sociales. Ah, bueno, para apoyarnos ahí mutuamente. Ahí estamos en redes sociales para repartir los boletos. ¿Para decir gracias a quién? A ABC Noticias. A ABC Noticias, que nos regaló estos boletos. Y a ABC Deportes también. A ABC Noticias y ABC Deportes, hay que meterles el arroba para que lo sigan. Ya ven, nos apoyamos. Ya salimos con boletos, compadre. Y vemos acá todos cómo trabajan bien serios. Ahí los dejamos. ¿A qué hora va a partir el pastel? ¿Ahorita de rato? Allá en el comedor. Sí, allá en el comedor. Siempre están bien serios así. Sí. ¿Y por qué es la única que trae bocina? No sé. Así cuando yo llegué, así estaba. Todos traen audífonos, ese trae bocina. Los dejamos, miren la seriedad que trabaja. Así es, porque le toca el área de San Pedro. Tiene que ser seria. Ya nos vamos, miren. Aquí ven cómo regañan a la gente. Ah, no, nada más le están dando consejos. Vámonos para abajo. Pues acá hay otra área. Mira, aquí hay una salita. Las chicas de este lado. Aquí está la de la oficina del patrón. Venimos con las chicas de este lado. Hola muchachas, andamos viendo cómo trabajan aquí en ABC para todos. ¿Cómo ustedes? ¿En qué área están? En el área comercial. Yo soy coordinadora comercial. Ah, es la coordinadora comercial. ¿Y usted qué es? Soy de marketing. Pues no es lo mismo. No. Y hace presentación. Ah, ok. Usted le dice, mira, queremos vender al papirri. Ale así, así, así. Claro. ¿Y cómo va el papirri? Se lo están vendiendo, oigan. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Oiga, pues aquí está la gente de comercial. Esta gente hay que venir más seguido para que nos consigan patrocinadores. Saludos a todos. Aquí estamos de papirrol viendo cómo trabajan en ABC, que estoy trabajando yo ahora aquí con ustedes. Aquí las dejamos, chicas. Gracias. ¿Quieren mandarle saludos a alguien? No. ¿A quién? A todos los chicos de ABC y las chicas. Dijo, a los chicos para empezar, dijo luego luego. Ay, puro viejo. Por eso, por eso. Y siguen trayendo más, dijo. Y siguen contratando puro viejo. Hombre, qué híjole, qué feo. Pero bueno, son los que venden, ¿no? Son los que puedes vender más fácil. ¿Qué le digo? Dicen que venden. O sea, para el negocio, para ustedes es otra cosa. Miren, ¿qué le dejan aquí a la pobre señorita también? Oye, sí es cierto, vea, no hay mucho joven aquí. ¿Puro señor? Puro señor. Puro señor. Es lo único que hay aquí, puro señor. El más chavo es Lacho y ya tiene como 50 años. En deportes, en deportes. Dijo, ese es el chavito. Bueno, ya los vemos. Se quejaron, se quejaron con nosotros. Familia de comercial. Ahí tenemos otra oficina. Ya no vamos a meternos, compadre. Ya nos metimos hasta todos lados. Vámonos abajo. Saludos a todos. Este es ABC, Noticias ABC Deportes. Para que vean dónde estamos trabajando, saludando a toda la gente. Mi amiga que siempre nos recibe. ¿Usted es la que recibe a todos aquí? Sí, así es. Pues ya han llegado muchos artistas. Han llegado muchos, sí. ¿Qué artista es el que dice, ay, mira quién vino? Uy, el que más me ha tocado así fue Gabriel Soto. Gabriel Soto de novelas y todo. De novelas, sí, el actor. Ahí sí sacó una foto. Ahí sí, claro. Para ahí mi foto, claro. Y así el que diga, achis, ¿qué hace este aquí? Ni te lo esperaba. Ay, pues quién ha sido. Pues no, no recuerdo. El papi, hijo. El papi. Sí. No, pues sí. Bueno. Ya bien, aquí la dejamos. Ella es la que está en recepción. Aquí con, ¿qué dice allá arriba? Escribe lo que no debe ser olvidado. Y nos vamos para este lado, que es donde tenemos la cocina. Dándole una vuelta a todas las instalaciones de... ¿Qué tal, compañero? Aquí andamos. Oye, todos me conocen. Este es el área de comedor. Esta es la que trae más chisme que todos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene trabajando usted aquí? Dos meses. Dos meses, pero ya conoce a todos, ¿no? ¿Quién es el... ¿Cuál es la oficina más sucia? No, ninguno. Ay, hijo, quiero durar más. Apenas llevo dos meses. No me metas en bronca. Pero bueno, pues aquí la dejamos. Ya no quiero meterme a los baños. Tengo muy malas experiencias en los baños. Fuimos a los de... Pues, ¿qué pasa? Pues, es que ya fuimos a los de la central de autobuses. También muy limpio. Aquí me imagino que tienen que estar. Y ya lo he constatado yo. Pero si no van a decir que voy a ser el reportero de los baños de todos lados. Mejor así la dejamos. La dejamos que esté bien. Este es el área de comedor. Mira lo que dice. Equipo. Vamos a leer las... ¿Cómo se llama? Los carteles que dice. Equipo. Sumaremos esfuerzos. Coordinados con espíritu de colaboración a través de una comunicación constante y un ambiente de respeto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!